Bienvenidos a una nueva serie Vamos a estrenar los Simpsons Vamos allá que tengo unas ganas de pillar este juego Espero que lo disfrutéis y esperemos que sea como en la serie y con voces originales Vamos allá ¿Qué empieza? ¿Qué empieza? Los Simpsons El juego Pulsa Start Pulsa Start Vale Es Homer, ¿eh? Hostia Ah, de Hansel y Gretel Boskis, chocolate a mitad de precio ¿Perdón, gordita? Te estás comiendo nuestro mundo Eh, eres como el conejo de ese libro sobre una chica llamada Alicia que va al País de las Maravillas ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Blanca Nieves en Tontoburgo Para tu información, soy el conejo de chocolate blanco Eh, el chocolate blanco no es chocolate, ni siquiera contiene cacao sólido Bueno, si no soy auténtico chocolate, probablemente no estarás interesado en comerme Mmm, chocolate blanco Quizás se te daría mejor un JDR por turnos Maldito sabelotodo de chocolate ¡Salta, Diablo! ¡Salta! Vale, ya salto, ya salto Ya salto Olé, cómo mola Si no puedes ni con el tutorial, tienes un problema Este lugar es mucho mejor que Vitaminápolis Esta tierra está chocolateada Toma, Super Erupto A comer Chocolate Para tus tiros enemigos con Erupto, eh, joder ¿Cómo es compulsivo? ¡Ah! ¡Nunca había nadie mojado pantalones mientras balza! A ti Perfecto Ha encontrado una chapa de da Hay cinco Ahora habrán que buscarlas todas Este lugar tiene una gran infraestructura Todo el chocolate, ¿no? ¡Ni siquiera sueñas bien! Toma, toma sueño ¡Toma sueño! ¡Soy un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Calla, Yanisquik! Ya tenemos dos ¿Qué pasa a mí? Ni siquiera es mi cumpleaños ¡Uh, qué tarta! ¡Confundes la comida con el amor! ¡Oh, amor! ¡Te digo que das pena! ¡Oh, amor! ¿Por qué no espabilas? Quiero acariciar al conejito ¡No vas a engañar a nadie! ¡Veicándote eso, por lo menos! Será un funeral a impulsorio central ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, amor! ¡Ram! 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 Hay que saltar eso Hay que saltar las cookies Son cookies, ¿no? ¡Ah, no! Son como lados estos de galletas Me encanta este mundo ¿Por qué Springfield no es así de deliciosa? Ya, es ¿Por qué no todo es así de delicioso? Otra chapa Chapa la Cerveza la En tus mejores tiendas No, no existe Bueno, sí, creo que sí, ¿eh? Creo que existe la cerveza Me encantaría conocer al alcalde Chocula Seguro que te lo comen, ¿no? Uy, que te cae Eres lento, Gordi ¿Te comiste a muchos de mis parientes? Ah, te como a ti ¡Ole! ¿Te automedicas la porrida? ¡Toma! Soy una gran bola Puedo comer y comer Y nunca llenarte Es como un sueño hecho realidad Gracias a Dios que no estoy soñando Aquí estás, ¿ah? No ves caída Se me puede poner una oreja Ahí está la chica Aplastaos bajo mi michelin Con los hijos Aplastaos Perfecto Chocolat Para el poder de familia ¿Podría pasarme la noche así? A que sí No estoy soñando No estoy soñando Chocolate Chocolate No estoy soñando No estoy soñando No estoy soñando No estoy... ¿Eh? ¡Estaba soñando! ¿Por qué es la vida tan injusta? Solo quiero comer todo lo que vea Y convertirme en una bola gigante Es que es mucho pedir Maldita sea realidad Maldita realidad Has desbloqueado a Bart Por fin Soy Bart Llevas tres días dormido en el sofá Oye, déjame cao, ¿vale? Multiplícate por cero, hombre Y me sigue O vamos al coche, ¿no? A ver, aquí El país del chocolate Vale Esa es la colección de Homer Vamos a ver ¿Qué puede hacer Bart? La casa está finalmente recreada Esto es Springfield, ¿eh? Esto es la casa de los Simpsons Es como estar en un capítulo de la serie No, ahí no hay nada Desbloqueada a misa para entrar a esa habitación Aquí Vamos para Springfield En Halloween Quizá no me ponga un lazo en el pelo ¡Qué ganas de que sea viernes! ¡A ver, sí! Mi padre dice que el tuyo es un incompetente ¡Me toca! ¡Uy! Me siento como si no fuera mejor que los demás Yo le he dado a esa niña, ¿eh? Lo pasamos ¡Ja, ja, 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 ja! Has encontrado un par de gas Más bien, Bart Ahora déjalo estar Vale, vale Parking Springfield mal Tienda de Springfield ¡Ah, la iglesia de Springfield! A ver si está el reverendo En mi edad nunca me he leído la Biblia entera Hola, Satán Digo, Bart Satán dice Un poco malo, ¿eh? ¿Por qué das vueltas? ¿Estás poseído? Va dando vueltas el tío Está poseído, pero al máximo ¡Ah, mira el patapalo! A veces me pregunto ¿Qué me hicieron los peces? Pues comerte la pata, ¿no? Pues por cierto Hola, patético dependiente Dame un ejemplar de Grand Theft Rasca Lo siento, señores Ese juego es para adultos No hay problema Esto es una tarjeta de cliente habitual De zona calzone de gal El trato incluye una calzone gratis para ti Esto nunca ha pasado ¡Qué tontos son los adolescentes! Bart, ¿qué haces cerca de una tienda de videojuegos? Comprando un videojuego Vaya Y voy a hablar de este juego Interpretas a uno con muy mala babilla Que asesina a otros como él Voy a guardar este juego en el mismo lugar Donde metí tus revistas de bañadores Y tu pistola de balines En el cajón de los calzoncillos de Homer Genial Ahora solo podré entretenerme con los juegos que compré ayer Y ya me aburren Ya te aburren, ¿no? Ahí está El juego de los Simpsons Mmm, qué raro El único juego que se me ocurre es en el que fingimos que papá no es alcohólico ¿Qué será esto? Un momento Es el manual de un videojuego ambientado en Springfield Mola, ¿eh? Y papá es un personaje Y también mamá Y Lisa ¿Quién la querría en un juego? ¿Qué? No, yo salgo en el juego ¿Qué movimientos tengo? Saltar, flotar Tío, tengo que probarlo ¿Qué es eso? ¡Super Bag! ¡Basta! ¡No se ha escrito un libro mejor que este! Vaya, mira lo que he encontrado en mi cajón mágico Oye, ¿qué haces con esa ropa tan rara? Ni se te ocurre entrar así en casa Papá, ahora soy un superhéroe y tengo poderes asombrosos ¿Superpoderes, eh? No es tan mal Iba a practicar tiro al murciélago y a leer revistas de bañadores en esta cueva ¿Quieres venir? El tiro al murciélago dice No le digas nada a tu madre de la cueva y las revistas de bañadores Buen trabajo, tipo del videojuego A ver Vale, vale Está cargado Toma 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 Te pego así, te toco y Super disparo Toma Cargando ¿Qué es esto? No Taino 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 Eso está viniendo hacia mí Vamos, Homer ¿Quién es más inteligente? ¿Lisa o yo? ¡Me toca! ¡Lisa! Cuando me subo en estas cosas, bajo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué máquina es, Homer, tío! Bart, debería tener una charla contigo Sobre los sentimientos que te puede provocar Esa plataforma De repente entiendo todos los chistes verdes que he oído Se me ocurrió pasarme por aquí ¿Este lugar? A ver El egipcio artefact no es boring Recordad Hemos venido al museo para robar No para aprender No miréis ningún expositor ¡Concentraos! Vaya, no quieres ser maldita Venga, salgamos de aquí Y busquemos un lugar En el que mis superpoderes puedan ser útiles Creo que Lenin no puede mudarse Tiene un futón enorme Espera Quizá debería evitar Que esos granujas roben en el museo Eres el oscuro vengador nocturno Lo único que se interpone Entre nosotros y nuestra misión Es este cristal Párpete, párpare alguna Venga, vamos por ahí ¿Quién inventaría este lugar? Probablemente Einstein Lo que dice Homer son perlas Es que son perlas Vamos, vamos Vamos, Bart Las llenarás de huellas Nunca te preguntas Cómo serían nuestras vidas Si fuésemos reyes gitanos Yo sí Ahí va Un poco de ayuda Toma Quiere ser rey gitano, joven Buen trabajo Tipo del videojuego Ahí, ahí Ábrete, Sésamo Ábrete a la casa Ostras Barman ¿Has bailado con el diablo A la luz de la luna? Seguro que no Y con tu prima también he bailado Vamos, tía Uh, bailes Toma Una gran muestra de desprecio Por la autoridad Voy a mostraros Los oleros Por la autoridad Hasta Ralph Sabe provocar mejor Ya es Mi turno Vamos, Homer Una chapa da Ya tenemos dos Vamos ya Qué pedazo de dinosaurio Eso es un T-Rex Tiranusaur T-Rex Adelante La cheto móvil Pistolas Germenes Acero Este museo lo tiene todo Es que Homer Es único, eh En serio Homer Son los huesos Que según Flanders Dios plantó en el suelo Para engañarnos Déjame presentarte a mi cachiporra Toma Toma cachiporra A ver ¿Quién quiero recibir? No sabéis cuidar Ni de vuestra propia dignidad He pegado fuerte He pegado fuerte Ese es mi chico Menos mal Porque pegan duro Perfecto Ya tengo tres de Krusty Krusty el payaso Vamos ya Vale, perfecto Hay que subir al perro Ole Déjalo estar Bart Fui campeón interestatal De escondite No puedes esconderte Detrás de ese mechón de pelo Eternamente ¡Huesos! Estás atrapado Este museo Los criminales No son bienvenidos Rendíos ahora Y nadie saldrá Sentimentalmente herido ¡Técnica! ¡Está de nuestra parte! Pero vayamos a por ellos Este es de Es el segundo de Krusty Después del actor secundario Bob Claro Esperemos que salga aquí Porque Un juego sin actor secundario Bob No vale ¿Qué es eso? ¡Robot! ¿Cómo no le gustaría esto? ¡Wow! ¡Un bad robot! ¿Qué pasa? Bienvenidos al museo de historia del hombre No, claro Historia del hombre No confundas el ser valiente con ser una lenaza Os llamaré cuando necesite señas para ir a la cárcel ¡Sendo el tricor que me está volviendo loco! La Edad Media fue una época turbulenta Los vestigios del Imperio Romano aún humeaban El saqueo de castillos hacía furor Quien no asaltaba a uno Era considerado un don nadie ¡Así se le da un don de Zaina! ¡Cállate! ¡Vamos, dale! ¡Soy como el queso caliente! ¡Me fundo con el estorno! ¡Seguimos con la historia de Jevedia Springfield Que fue el noble fundador de Springfield Pese a los datos revelados por la alforocedora Lisa Simpson Para demostrar que era un sanguinario pirata Así que olviden lo que acabo de decir ¿Vale? ¡Vale! ¡Oh, man! ¡Eres un fracasado! ¡No le escuches! ¡Eres fantástico! ¡Oh, man! ¡Mi superpoder es la vida! ¡Fuerte, eh! ¡Les presento a mi cúbio! ¡Ah, qué joder! ¡Mírame! ¡Soy igual que Ranger de Taza! ¡Toma, poco Ranger! ¡No te quedes mucho tirado! ¡O te lo descontarán del sueldo! ¡Venga! ¡Vuelve, va! ¡Le vamos a coger! ¡Vale, ya tenemos que lo que necesitamos! ¡Tres y seis! ¡Vale, no hay nada aquí! ¡Bart, vuelve! ¡A la carga! ¡Nos queda uno! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vá acá la rosquilla! ¡Qué rosquilla! ¡El planetario! ¡Vamos a por el planeta! ¡Desde aquí arriba pareces insignificante! ¡Buah! ¡Me queda el peor! ¡Vamos a por él! ¡Desde aquí arriba! ¡Vale, es una base de casi intensa! ¡No se nos ocurre! ¡Esto termina aquí! ¡Te tragarás esas palabras! ¡Panadas! ¡Panoli! ¡Uy, pensado que me iba a caer el rozo! ¡El agua es vida! ¡El agua es vida! ¡El agua es vida! ¡Muy bien! ¡No mires abajo, Bart! ¡O mancharás los pantalones! ¡Muy bien! Tomó su nombre del tron romano o bueno ¡Un mensajero! ¡Vamos a ver! ¡Estoy que ardo! ¡A que arde esto! ¡Otra! ¡Estas nubes que cubren menos! ¡Cree a un momento de un verdadero tiromancio de calentro! ¡A 460 grados! ¡Me toca! ¡Me toca, me toca! ¡Algo que le cierra, ese 40 y 55 kilos! ¡Pesaría solo 17 kilos en Marte! ¡A causa de la menor maestra del planeta rojo! ¡Que quiero coger eso! ¡Ah, joder! ¡Eso es bueno! ¡Perfecto! ¡Toma, gato! ¡Vale! Vale, vale, tío No te caes con tus problemas Que esto gira, ¿sabes? ¡Tiene la bandera americana grabada! ¡Vale, te traigo en un café! ¡Debora, cerradme usted, Rostón! Vale ¡Has ganado el trofeo, Krusty Begins! ¡Muy bien! ¡Hostia, Krusty Begins! ¡De Batman Begins! ¡Madre mía! Vale, me decís ¡Todo que venís comentar! ¡Mi turno! ¡Tu turno, tu turno! Hombre, va muy lento, ¿eh? ¡Vamos, tío! ¡Perfecto! ¡Hay que ir por el mismo camino! ¡Está disparando, tío! ¡Ya verás, ya verás! Ahora, ahora, Bart Hay que llevarlos a los dos Es que uno, sino el otro Perfecto Solo Bart y joven Solo Bart y joven juntos Pueden esperar ¿Vale? ¡Qué divertido! ¡Es tan algo antiguo que tenía que hacerme leer el texto sobre los planetas! Vamos, tío ¡Te voy a sacar de tu órbita a patadas! Lo siento, Jimbo Me temo que no puedo dejarte hacer eso Hay que estar loco para subir ahí Y yo solo soy estúpido ¡Vamos! ¡Todo mal que ha salido de ahí! Ahora ya podemos pegar contra él ¡Perfecto! Tu inusual habilidad para planear y usar el tirachinas me inquieta Solo somos esbirros Skinner nos contrató ¿El director Skinner? ¿Qué dice? Sí, soy yo O sea, es mí Espera No, soy yo Yo La ciudad redujo tanto nuestro presupuesto para ciencias que tuve que robar del museo para conseguir material ¿Qué dices, Skinner? Nunca había oído un plan tan malvado Es peor que pegar a un padre con un calcetín sudado Mil veces peor El coxis desde Asaraptor habría hecho que toda una generación de estudiantes se enamorase de la ciencia En fin Supongo que iré a la cárcel Lo siento Habríamos llegado antes pero es que no me aclaro con el GPS Resulta Dos avenidas con el mismo nombre Una al norte y otra al sur Menudo lío Ha aprendido una valiosa lección Skinner Confesar los delitos es mala idea Deténgalo Bigum Ya sé que tengo que detenerlo No hace falta que te recrees Creo que me va a gustar esto de tener increíbles superpoderes Y hasta aquí el capítulo de los Simpsons Espero que os haya gustado Esta es la nueva serie que estaba esperando estrenar Ha sido un capitulazo y vamos a ver casi todos los protagonistas de esta magnífica serie que va a cerrar ya por fin ya va a cerrar con 29 temporadas y creo que no habrá ninguna más de los Simpsons Esperemos que Madgrini se lo piense y haga otra más Pero bueno en fin Si te ha gustado el capítulo dale like suscríbete a Jomanplay y si no te quieres perder el próximo capítulo o quieres ver más vídeos míos comenta que es lo que más te ha gustado de este capítulo se parece a los Simpsons o no se parece y sobre todo ya sabes que aquí es para pasárselo bien compartir y ser muchísimo más una gran familia y espero que os haya gustado nos vemos próximamente